Matar, 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 o sea, le van inculcando en la cabeza matar, solo matar, esa gente cuando sale del, 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 preparado ya no, para salir a matar, ya llevan en la mente aquella palabra matar, la E. no captura, la E. no cargue, no tira, no hay problema, no tira. Matar, 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 o sea, le van a matar, ya no hay problema, no hay problema, no hay problema. ¡No hay problema, no hay problema, lo han hecho, mi hijo de puta! ¿Pero de vuestra? Ni con el avión los anda, mi hijo de puta! Hace 32 años Nicaragua derrotó a la dictadura somocista El pueblo armado de valor y moral Dijeron basta ya a los esbirros de la opresión De la dinastía de Somoza Los rebeldes de todas edades no se detienen en su lucha ¿Qué traes en la mano? Una bomba de contacto ¿Por qué estás luchando? Por camino a la miseria de mi patria Todos luchamos por que Nicaragua sea libre Así que todo el pueblo está en pie de guerra ¿No te importa morir? No, porque sé que más tarde esto va a llegar a pasar a la historia Estaba en este lugar con un par de bombas exactamente en esta misma posición En el video de la ofensiva final Henry Luna a sus 14 años de edad luchó contra la dictadura somocista para vivir en Nicaragua libre Yo siempre he luchado por la gente humilde Por la gente desamparada, por la gente que nunca ha tenido voz Pues hoy el orgullo más grande y el privilegio de un revolucionario Es saber que hoy con este gobierno, con el gobierno que encabeza el comandante Daniel Ortega Saavedra Nos sentimos representados Tanta gente humilde, tanta gente pobre, tanta gente que nunca tuvo nada Henry a sus 46 años de edad se desempeña como artesano Por sus manos pasa la materia prima que hace caminar la economía nacional Y por su mente pasa el recuerdo de la lucha que realizó junto a miles de jóvenes Para vivir en un país libre En cada risa, en cada llanto de una familia humilde Que se siente agradecida por los logros alcanzados Por tantos y tantos proyectos humanistas de la revolución Me veo compensado Me veo compensado en cada uno de esos corazones alegres Que han recibido un poco de lo que verdaderamente nosotros dimos Cuando éramos jóvenes en esta guerra despiadada que hubo en el 79 Para derrotar a la dictadura Henry Luna lleno de humildad, paz y vida Considera valiosa la lucha que libró Porque ahora en la segunda etapa de la revolución Mira sus sueños hechos realidad Debemos de dejar permanentemente Como un triunfo y un logro alcanzado Por todos los pobres de este país Por todos los pobres de mi patria Que saben de que están representados en cada uno de esos beneficios Socialistas, solidarios Que tiene la revolución hoy en día Su fruto es la nueva juventud Que se muestra orgullosa de esa batalla Que libró a nuestra patria Me dan ganas de salir adelante De progresar Me gustaría estudiar medicina Y sí, me gustaría ayudar a mucha gente Luis Urbina Alonso, Multinoticias La, 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 la ¡Gracias!